Excel tiene plantillas que son documentos pre-hechos para que los uses Si le doy a nuevo, tengo aquí libro en blanco Pero también tengo diseños de fondo, libros, folletos, facturas Vale, le voy a dar Ponecitas, córdenes de compra, facturas de venta o de servicio Facturas de venta Factura Que calcula el total, factura, IVA, precio incluido, impuestos Con impuesto incluido, impuesto de venta aplicado parcialmente y factura de venta Yo voy a poner esta Vale Se la descarga sola Y tú ya le pones aquí lo que tú quieras La rellena Que quiere una fotillo, ¿no, Marco? Sí ¿Ves? Te viene ya preparado Logotipo de su empresa ¿Qué ponemos? Tú tienes el logo Lo puedes escribir y lo puedes diseñar Pero yo me voy a descargar una foto No una foto que yo lo puedo tener en el logo Lo puedo tener en mi escritorio o en cualquier sitio, ¿no? O en mis imágenes Le das a insertar Imagen De este archivo, ¿vale? Y te vas a las imágenes Y coges una cualquiera La puedes hacer más pequeña Y si la coges del centro, colocarla En esta foto hay un mulo y un animal de compañía Ya lo que tú elías ¿Vale? Y ya rellena Fíjate que tienes para... Ahí está Ahí está Ahí la dirección Tú le pones La empresa Vale Le rellena los datos Además Es que Viene ya preparada Bueno No viene tan preparada Porque la fórmula no la tiene Le pongo 3 Precio unitario 5 Importe 2 Muy mal Le pongo yo la fórmula Y aquí te viene 10% de descuento aplicado Que tampoco viene la fórmula Tendría que ponerla yo Sería Esto Menos Esto Por El 10% Ah vale Que esta es solo para señalar Si se ha aplicado Vale La suma si la hace El descuento lo hace Te hace crédito Por si te hubiera pagado algo Y luego te tiene que pagar Está preparada Ahora si yo le doy Imprimir A ver como sale Esta está preparada ya Vale Bueno no está preparada Porque sale FAC Mira No Es que hay que Diseñarle y guardarle Aquí tienes un escalado Le dice Ajustar hoja en una página Y ya está No tienes que darle más vueltas Tú no te hagas muchas vueltas Yo ya hay muchas vueltas Es mucho Es mucho para un día Si Y주 ¿Qué? Deé ¿Qué? Me